El campo tiene que girar, así que ese campo gira y choca ahora ¿quién? El campo ya chocó a Z en la dirección menos X. Ahora el campo gira y choca ¿quién? A menos X. ¿En qué dirección? Menos X. Ahora ese campo va a volver a girar y va a chocar a Z de nuevo. Recuerda que el campo solo pasa por X y Z. No, el campo pasa por Z, pasa por X, vuelve a pasar por Z. No vuelve a pasar por Z. Aquí está. Y ese campo vuelve a girar y ahora sí choca X. Pero aquí está el campo que está girando. Entonces, como ya tengo el campo que gira, 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 gira. Entonces, en el punto M, ese campo magnético, en el campo magnético, en el punto M, dime ¿qué dirección tiene? ¿Qué dirección tiene? ¿Qué dirección tiene? Hacia arriba. Ese hacia arriba. ¿Más Z o menos Z? Más Z. Más Z. Más Z. clave, casa. Esta vaina en pizarra jamás lo vas a entender. Los que han entendido, che, pero si no, no te sientas mal. Esto es algo difícil de entender en pizarra. Porque en pizarra no se puede apreciar las tres dimensiones. Yo te invito a que lo hagas con tres lápices. O colores. Es más fácil. El conductor está en Y. No hay ningún problema. Lo que tú tienes que hacer es dibujar a los otros X por donde va a pasar el campo. El campo, como el conductor está en Y, el campo va a pasar por Z y por X. Y aquí está Z y X. ¿Sí o no? El X que está transversal y el Z que está arriba. Entonces tú, con un lápizito más pequeño. Porque tiene que haber punta. Ya que la punta va a ser la flecha. Yo voy a usar esto. ¿Sí? Tengan cuidado, conducen algo. Ya. Entonces, se supone que lo hago para simular la flecha. Todos notan que se parece a una flecha. Entra, saca, ¿no? Derecha, izquierda, arriba. Entonces, ahí está el eje X y el eje Z. Y el conductor está aquí. En Y. Regla la mano derecha. Conductor hacia la izquierda, ¿no? Corriente hacia la izquierda. Y mis cuatro dedos estarían entrando. Entrando. Mis cuatro dedos entran. ¿Cómo se llama este eje? Z. ¿Qué hace el campo? Entra. Entonces, el campo en Z está así. Entrando. Entra. Ahí está el campo. Entra. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿hacia dónde apunta? Hacia adentro. Y hacia adentro, ¿qué es? Si este es eje más X, hacia adentro, ¿qué es? Menos X. Muy bien, mira, ahí está. Está entrando. Luego, ¿qué hace este campo que entra? ¿Tiene que girar? ¿Sí o no? Y aquí está el eje menos X, ¿no? Porque si este es el eje X, ¿no? Si este es el eje X, este es el eje menos X. Obviamente, mis deditos son del origen. Entonces, el campo entra, tiene que girar. El campo entra, tiene que girar y choca el otro eje. ¿A qué eje? A menos X. El que está atrás. ¿Qué está atrás? Menos X. Ahí está. Entonces, como el campo gira, choca, ahora, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Abajo qué eje es? Menos Z. Mira. Miren. ¿Qué hace el campo ahora? ¿Qué hace el campo ahora? Está acá. Vuelve a girar. Vuelve a girar y va a chocar. ¿A qué? Si este es el eje Z, el de abajo, ¿cómo se llama? Menos Z. Menos Z. Entonces, el campo ya estaba acá. El campo ya estaba aquí. Vuelve a girar y corta menos Z. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Más X. Más X. Aquí está. Y luego el campo vuelve a subir. De nuevo vuelve a subir. Vuelve a girar. Tiene que subir. Y cortaría por último aquí. Y cortaría por último aquí. A más X. ¿No? Ya estoy acá. Voy a medir la vuelta por ahí. Ya corto acá. De aquí. Sube. Este es el campo que necesitaba. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia más Z. Realmente tienes que trabajarlo así. Tienes que imaginar los ejes. Y tienes que imaginar, ¿no? Que aquí está el conductor y el campo está girando. Entonces, el campo entra, gira, baja, sube. Entra, bajo, sube. ¿No te da cuenta? Está girando. Está girando. Tienes que girar. Es una visión en tres dimensiones. Pues, obviamente. Es una visión en tres dimensiones. Es como acá, pues. Es como acá, mira. Si el conductor hubiera estado aquí. Si el conductor hubiera estado aquí. Mira. Para que lo vean. ¿Ya? Para que lo vean. Imagina que aquí está el eje XY. ¿No? Aquí está el eje YZ. Para que lo vean. ¿Sí? Para que lo vean. Y el conductor de acá. El conductor está en X. ¿Sí? El conductor está en X. Y el conductor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí me dicen. Sale o vuelta. Sale. 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 Acá es bien fácil darse cuenta cómo corta el campo. Porque el campo está dibujado en el plano. Es bien sencillo. Mira, mira, mira. Pulgar saliente. ¿Qué hacen mis cuatro dedos? Giran. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Izquierda. Entonces, el campo aquí, ¿hacia dónde apunta? En la Y. En la Y. ¿Estamos de acuerdo? Hacia la Y. Izquierda. ¿Todo de acuerdo? Sí. El campo gira. Como ese campo va a girar, va a girar ese campo, va a chocar aquí. ¿Hacia dónde apunta? X. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. De ahí vemos los ejes. Tú dime las palabras mágicas. Gira hacia la izquierda. El campo está girando y ahora hacia dónde apunta. Hacia abajo. El campo vuelve a girar, ahora hacia dónde apunta. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Bien, hacia la derecha. Recuerda que siempre perpendicular, ¿no? Siempre perpendicular, siempre perpendicular. El campo vuelve a girar, ahora hacia dónde apunta. Hacia arriba. Hacia arriba. Te das cuenta, te das cuenta, el campo está girando y corta perpendicular a los ejes. Acá es más fácil darse cuenta que realmente el campo corta Z, corta Y, corta Z, corta Y. Quiero ser más preciso, corta A más Z, corta A menos Y, corta A menos Z y corta A más Y. Te das cuenta aquí, si es bien notorio darse cuenta cómo está pasando el campo. Entonces, si yo te pinto un puntito acá, ahora sí dime, en ese punto, ¿qué dirección tiene el campo? Izquierda. ¿Qué dirección? Menos Y. O sea, menos J. En ese punto, ¿qué dirección tiene el campo? ¿Qué me dice? Menos Z. Menos Z. Muy bien. Vector unitario K. ¿Ya? Vector unitario K. ¿Ok? Muy raro que es en el K, más que todo el Z. Por si acaso. Entonces, sería menos Z o menos K, que es lo mismo. Y acá, en el campo, ¿qué es lo que dice? Más Y. Más Y. Más Y. Y acá el campo. Más Z. Más Z. Más Z, más K, ¿no? Más Y, más corta. Mira. ¿Se dieron cuenta? Acá sí es bien fácil saber por dónde está cortando el campo. Pero mira, el campo siempre va a juntar a los otros ejes. ¿El campo alguna vez estará en Y? ¿El campo estará en X? No. ¿Por qué el campo no puede estar en X? Porque en X está el conductor. El campo jamás va a estar en X. Jamás. El campo va a estar o en Z o en Y. Tal y como puede estar. Entonces, aquí. Y el eje X. Dime, dime. Y el eje X. ¿Cómo? El eje X. Está acá, pero está su arsado. Y ahí está tu conductor. Acá está tu conductor. Con la corriente que está saliendo. Por eso tu pulgar es así. Ah, ya, ya. O sea, acá es bien fácil mirar hacia dónde consta el campo. ¿No? Por dónde lo consta el Z, por dónde lo consta el Y. De nuevo en Z, de nuevo en Y. Es bien fácil. Pero aquí es un poco fregado. ¿Sabes por qué? Porque ahora, este conductor, donde el campo está girando aquí. Ahora está en Z y y el campo está girando. Pero es lo mismo. Si estando aquí el campo, ¿no? Gira hacia la izquierda. Izquierda, abajo, derecha, arriba. Izquierda, abajo, derecha, arriba. ¿No? Está girando el campo. Está girando. Está girando el campo. Acá apunta a la izquierda. Acá apunta hacia abajo. Acá apunta a la derecha. Hacia arriba. Tienes que imaginar que hay un círculo. Y en cada punto, arriba, abajo, izquierda, derecha, el campo. Tienes que imaginar eso. Sí, marea bastante en realidad. Entonces, cuando el conductor está acá en Y, el campo está girando. Y, gracias a que el pulgar va a la izquierda, el campo entra. Entonces, ¿qué hago? Entra. Mira, mira. Tengo que darle una vuelta. Lo que ayuda, si le ayudan a ustedes, es que tienes que darle una vuelta. Imagina, imagina acá. Mira, mira. Mira acá. Mira, mira. Acá, el conductor sale, el campo gira a la izquierda. Entonces, lo primero que tienes es que el campo apunta a la izquierda. Bacán, bacán. Ese campo que apunta a la izquierda, tienes que girarlo. Tienes que girar. Ese campo que apunta a la izquierda, lo tienes que girar. Ahora apunta hacia abajo. Vuelvelo a girar. Ahora apunta a la derecha. Vuelvelo a girar. Ahora apunta hacia arriba. Y ya está. El giro ayuda. Entonces, imagina. Usa tu dedito. En este caso, el campo, ¿no? El conductor está a la izquierda, el campo entra. El campo entra con tu dedito. El campo entra. Pero tiene que girar. Abajo. Tiene que girar. Sale. Vuelvelo a girar. Sube. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te das cuenta. ¿Sí? Con tu dedito tienes que hacer el giro. Y una vez que tienes el giro, ya sabes que entra abajo. Sale arriba. Entra abajo. Sale arriba. Y ya es cuestión de práctica. Ya es cuestión de práctica. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y qué significa que diga la dirección del polo sur de una brújula? ¿Cómo? En la pregunta dice la dirección del polo sur de una brújula. Ya, ¿qué tiene? O sea, ¿qué pasa si me piden la dirección del polo norte? Ya, pero esa brújula debe estar en algo. Ah, ahí dicen M. ¿O en qué pregunta es? A ver, dime. Esa misma pregunta. No, pero está en el compendio. No, esa es a la que acabo de resolver. Bueno, tú me dices, bueno, la dirección, tú me has aportado la dirección del polo sur de un imán. De una brújula que se coloca en el polo sur. Una brújula, solo es una aguja. Y esa aguja siempre apunta hacia el norte. Es el problema que acaba de resolver. ¿Este de acá? Sí. Se muestra un polo sur de un imán que transporta a una corriente eléctrica. Yo he leído la dirección del polo sur de una brújula que se coloca en el polo sur. Ah, perdón. Yo leí que se pedían la dirección del campo magnético en el punto M. No leí toda la pregunta. Gracias. Gracias, gracias. Yo no sé eso lo que me estaban preguntando. Gracias, gracias. Lo que estaban preguntando era la dirección de una brújula. Muy bien. Mira, acá en el punto M yo voy a poner una brújula. ¿Sí? Tú sabes que la brújula tiene su norte y tiene su sur. ¿Sí? Tiene su norte y tiene su sur. Entonces, si tú te das cuenta, este campo son las líneas de fuerza. ¿Sí? Son las líneas de fuerza. Entonces, si yo coloco una brújula en el punto M, las líneas de fuerza están hacia arriba. ¿No? Las líneas de fuerza están hacia arriba. Ahí está el campo. Están hacia arriba. Entonces, esta zona, ¿sí? Y esta zona. Dime, ¿dónde está para el campo, el polo norte y el polo sur? ¿Te acuerdas de un imán, verdad? ¿Te acuerdas de un imán? Norte y sur. Las líneas salen. ¿De dónde salen? De un norte. ¿Y a dónde entra? ¿A dónde apunta? Al sur. Entonces, como sabes que acá está el sur y acá está el norte. Porque salen del norte y entran al sur. Entonces, ahora dime. El polo, los polos opuestos se atañen, ¿verdad? Entonces, ¿el de abajo qué debe de ser? Si acá está el norte y acá, ¿qué debe de ser? Sur. Sur. Si acá está el sur, ¿acá qué debe de ser? Norte. Norte. Ahí está. Ahora, ¿el sur hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿qué cosa es? Menos Z. Entonces, acá la respuesta sería menos Z, clave D. Clave D. El sur de la brújula apunta a menos, a menos Z. A menos Z. Ah, te preguntaba menos. No había leído todas las preguntas. Entonces, que te estaban preguntando. Me hacía una puta el campo. El campo en él me apunta a Cerrillo. Muy bien. ¿Alguna otra con sujita? Ah, loco, ¿sabes? Muy bien. En el problema siete, me dice que acá hay un conductor. Conductor saliente, por lo que veo. Me pide el módulo del campo magnético en N, si el punto M es dos teslas. Entonces, yo acá tengo una línea de fuerza. Acá hay una línea de fuerza, acá hay un campo que estaría girando, ¿no? Acá hay un campo que gira. Está bien ese sentido, ¿verdad? Esa es la izquierda. Como es una circunferencia, como es un círculo, la línea de fuerza circular, cualquier punto va a tener la misma distancia y el mismo modo. No te preocupes por eso. Aquí está el punto M. Y tengo otra línea de fuerza, otro campo, por acá, por ahí. Aunque también está girando en el mismo sentido, obviamente. Y acá tengo otro puntito llamado M. Entonces, él me dice que en el punto M, el campo es de dos teslas. Entonces, ponemos por acá el A. El campo en M vale dos teslas. Y me piden hallar el campo en el punto M. Entonces, el campo en el punto M, lo conozco, le voy a poner X. Y me dicen que los radios están en relación de uno a tres. O sea que acá hay un radio que puede valer R. Y acá hay otro radio que vale VCR. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos. Vamos. Porque el campo en M, ¿cómo se calcula? ¿Te acuerdas? Dos por diez a la menos siete multiplicado por I sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia sería simplemente R. 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 Y toda esa vaina, ¿cuánto vale? Dos. Todo eso vale dos. Me lo están dando verdad. Ahora voy a calcular el campo de Inley. Y eso también es dos por diez a la menos siete. Es la misma corriente, pues es el mismo conductor. Sobre la distancia que ahora vale es R. Acomodándolo bien bonito, eso sería un tercio. ¿De quién? De dos por diez a la menos siete por I sobre R. ¿Confirma? Confirmo. Confirmo. Y toda esta vaina que está adentro vale dos. Entonces, ¿cuánto vale el campo en el punto N? Dos tercios de TESI. Y la respuesta sería CASA. CASA. Muy bien, Antonella. CASA. Muy bien. ¿Podría repetir la última parte, profesor? Claro, mira. El campo en el punto N, que también es un radio, es TESI. Usamos la misma forma. Dos por diez a la menos siete por la intensidad de corriente, que es la misma que la anterior, que es el mismo conductor. Pero el radio es la distancia, y ese radio es TESI. Entonces, este TES, lo estoy sacando para afuera, como que factorizando. Un tercio, ¿de qué? De dos por diez a la menos siete por I, y acá quedó solamente el TESI. Y todo esto lo tienes acá. Dos por un tercio, dos tercios. ¿Y por qué el campo de M sale dos? Porque eso es dato, pero eso está en la hoja. Eso es dato. El campo de M vale dos, eso es dato. Dos TESI. ¿Estamos? Ah, ok, profesor. Listo. Su fotito, y continuamos. Bien, vamos al problemita número ocho. A ver qué nos dice problemita ocho. Todo bien, ¿no? Alguna chiquita dice. Todo bien. Acá voy a necesitar más espacio. ¿Por qué nos dice problema? Whatever. Vamos a pelear. Duy. Gracias. 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 Uy, mira. Esto es dato. Esto es dato. Esto es dato, ¿ya? Acá te están dando un punto P y este dato significa que el campo en T es vertical. Sí, el campo en T es vertical. Se supone que cada conductor genera un campo. Este conductor genera un campo en este punto. Este conductor genera un campo en ese punto. Y el campo resultante tiene que ser hacia abajo. Entonces, para no confundirme, voy a borrar esto. Acá lo voy a dejar como puntiadito. A esto le voy a llamar punto P. Y simplemente vamos a poner de dato, para no confundir de dato, el campo en P es vertical hacia abajo. Ya lo voy a poner así de dato. ¿Te acuerdas de esos problemas de vectores? Cuando te decían, ¿no? ¿Te acuerdas de esos problemas de vectores? Le daban por aquí, por aquí un vector, por aquí otro vector, por aquí otro vector. Y te decían, no, allá del módulo de uno de ellos, si la resultante está en el eje X. ¿Te acuerdas? Tú descomponías para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ya no existe, ya no existe, ya no existe. Y como la resultante está en el eje X, ¿a quién tenía que eliminar? ¿Al eje Y? El eje Y. Entonces, todo lo que iba arriba y todo lo que iba abajo, se igualaba. Si la resultante se encontraba en el eje Y, ¿a quién igualaba? Al eje X. Todo lo que va para acá, todo lo que va para acá, se igualaba. Entonces, acá va a suceder algo parecido. Yo voy a descomponer, ¿sí? Voy a dibujar los campos, voy a descomponer. Y como el campo es vertical hacia abajo, entonces, todo lo que veo en X, todo lo que veo horizontal, lo voy a igualar. Lo voy a igualar. Entonces, ahora que ya tengo la idea, vamos a dibujar cada campo. Pero antes de eso, te voy a pedir que me des un minutito. Bueno, ya estamos. Entonces, como yo ya tengo acá el conductor, ¿no? Como acá ya tengo la distancia de él. Entonces, acá el conductor entra, el campo gira. Gira hacia la derecha. Acá el conductor sale y gira. Gira hacia la izquierda. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Gira hacia la derecha. Gira hacia la izquierda. Bueno, acá le voy a poner un campo 1. Acá le voy a poner un campo 2. Entonces, el campo 1 gira y choca este punto. Él tiene que chocar perpendicular. Lo bueno es que yo no sé si perpendicular es justo por esta línea. Yo no sé si perpendicular es justo por esa línea. Vamos a suponer que no. ¿Sí? Porque no me dice que acá es 90. O sí dice, dice que es 90. No, 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 no dice que es 90. No, no dice. Si cualquier sitio fuera 90, pues serían 37. Pero bueno, no dice que es 90. Así que yo voy a poner mi perpendicular más o menos por aquí. Ahí voy a poner mi perpendicular. ¿Ya? Ahí, ahí vamos a poner. Entonces, ahí está el campo número 1. Vamos con el campo número 2. El campo número 2 gira y choca. Gira y choca. Entonces, como esto no es 90, no sé si pasa por aquí el campo número 2. Yo voy a suponer que pasa por acá. Por ahí pasa el campo número 2. Ahí está. Ahí está el campo número 2. Pero tal y como ambos sabemos, el campo resultante tiene que ser vertical. Así que vamos a descomponer. Lo vamos a hacer. Vamos a descomponer. Entonces, acá hay una componente horizontal. Y acá hay una componente vertical. ¿Todos de acuerdo? Lo que sí yo puedo hacer es esto, ¿no? Como esto es horizontal, este 53 viene aquí. Eso sí puedo hacer. Ese 53 viene acá. Y acá sería un 37. Ahí sería un 37. Entonces, yo acá tendría B1, como está al costado, coseno de 37. Y el de acá sería B1, seno de 37. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya está ahí. Está descompuesto. Ahora, a ese también le voy a hacer igual. A ese también lo voy a descomponer. En una horizontal y en una vertical. Ahí está. Lo voy a descomponer ahí. ¿Ya? Entonces, este ángulo yo no conozco. Yo no conozco este ángulo. Por lo que tampoco conozco este ángulo. ¿Sí? Tampoco lo conozco. Pero este ángulo sería su complemento. Ese ángulo sería su complemento. Como este ángulo es su complemento, yo le voy a poner un ángulo beta. Porque no conozco beta. Entonces, él sería campo 2, seno de beta. Y él sería campo 1, rom, tal costado, coseno de beta. Y él sería campo 2, seno de beta. ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Estoy descomponiendo. Campo 2, coseno de beta. Campo 1, seno de beta. ¿Todos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Cómo es con la descomposición? Sí. Muy bien. Pero como el campo en P es vertical hacia abajo. Y obviamente lo es, ¿no? Porque los dos, las dos componentes se apuntan hacia abajo. O sea, las dos se van a sumar. ¿Ya? Estas dos componentes se apuntan hacia abajo. Estas dos componentes se van a sumar. Como la resultante está hacia abajo, estos dos, que apuntan a la derecha izquierda, ¿cómo deben de ser? Iguales. 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 Yo también descubro que el campo 1, coseno de 37, tiene que ser igual a qué? Al campo 2, coseno de beta. Ahora, el problema es que ciertos dos campos son del mismo módulo. Porque si estos dos campos son del mismo módulo, entonces los cosenos también deben ser del mismo valor. Entonces los ángulos también serían del mismo valor. Y este beta también sería 37. Y no me da nada. No me da ni siquiera distancias para interpretar eso. Solo me da corrientes. Pero no me da distancias, ¿no? Profe, le podemos poner cualquier distancia, que si le pongo cualquier distancia igual van a ser variables. Deberían haberme dado una distancia al punto y otra distancia al punto. Profe, ¿y en el punto P no se puede considerar como que un ángulo de 90? Tienen que decirte que es 90. De repente faltó esa edad. Faltó. Porque si esto hubiera sido 90, si esto hubiera sido 90, ¿sí? Si esto hubiera sido 90, él hubiera sido 37. Entonces ahí sí yo puedo ponerle una distancia. Bien, le pongo una distancia 3D y le pongo una distancia 4D. Porque es un triángulo rectángulo. Si suponemos que es 90, falta, falta aclarar que este ángulo es 90. Lo aclaramos. Entonces acá sería 37. ¿No? Oh, perdón, perdón. Acá sería 53. Mira, acá sería 53, ¿no? Porque si eres 37, eres 37, beta sería 53. Entonces acá también sería 53. Acá sería 53. Si aclaramos que es perpendicular, si suponemos eso. Pero mira lo que pasa. Campo número 1. 2 por 10 a la menos 7. Por i. ¿Cuánto vale i? 3 i. Sobre la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? 3D. ¿No? La distancia es 3D. Por coseno de 37. Eso es igual al campo 2. ¿Cuánto es el campo 2? 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por i. El i que es 4i. Entre la distancia y la distancia es 4D. Por coseno de beta. Si suponemos que es 90, beta sería 53. Beta sería 53. Si suponemos que es 90, beta sería 53. Porque esto sería 37, 37. Dígame. Se movió su cámara, se volvió. Claro. Otra vez. Y ahora sí. Claro, ¿no? Entonces, si suponemos que es 90, pasaría esto. Mira, y todo se elimina, ¿no? Que es todo se elimina. Y coseno de 37 no va a ser igual a coseno de 36. Entonces, mira lo que debemos de hacer. Está mal este problema. Pues falta aclarar que es 90. ¿Ya? Profe, entonces pongámosle 90. Si yo le pongo 90. Si yo le pongo 90. ¿Ya? Si yo le pongo 90. Es un poco más fácil de dibujar. ¿Saben por qué? ¿Por qué, profe? Porque este campo 1 pasaría forzosamente por acá. ¿Sí o no? Si consideramos que este ángulo es 90. El campo 1 forzosamente pasaría por aquí. Y el campo 2 pasaría forzosamente por acá. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y dónde estaba el ángulo que me pedían? Aquí, ¿no? Sí. El campo resultante que es de repitar. El campo resultante pasa por aquí. Y este es el ángulo que me estaban pidiendo. Este es el ángulo que me estaban pidiendo. Entonces, acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Acá, yo voy a descomponer. Y voy a descomponer. ¿Sí? Acá también voy a descomponer. Y acá voy a descomponer. Profe, es lo mismo. Si él es 53, él es 53, ¿qué ángulo es él? 37. Si él es 37, él es 37, ¿qué ángulo es él? 53. Y voy a tener campo número 1, coseno de 37. Y campo número 2, coseno de 53. Pero, acá viene el problemito. Tú dirás, profe, pero esto también es 90. ¿Sí o no? Este verde con este verde es 90. Si él vale 53, ya, pues, ¿qué está vale 37? Pero, profe, esa es la respuesta. ¿Sí o no? 37, 37 y él es 53, porque esto es 90, ¿no? 90. El campo con la distancia es perpendicular. Pero estas dos componentes también son perpendiculares. Y si él es 53, beta vale 37. ¿Todos de acuerdo con eso? Confirmo. Sí, profe, sí. Pero, pero aparece una gran incoherencia. ¿Cuál? Que este dato me dice que el campo es vertical hacia abajo. Y si el campo es vertical hacia abajo, estos deben eliminarse. Y estos no se eliminan. Porque estos dos campos no son del mismo valor. ¿No lo son? No. No son. Mira. Campo 1, por el coseno de 37, debería ser igual al campo 2, por el coseno de 53, deberían ser iguales para que se eliminen. Y la componente es el solo punto hacia abajo. Entonces, el campo número 1 es 2 por 10 a la menos 7, por 3i, sobre la distancia que esté dentro. por el coseno de 37. ¿Cuánto vale el coseno de 37? 4 quintos. Campo 2, 2 por 10 a la menos 7, multiplicado por 4i, sobre la distancia que vale 420, por el coseno de 37. ¿Cuánto vale el coseno de 53, perdón? 3 quintos. Mira, 2 por 10 a la menos 7 se eliminó. 3 con 3 se elimina. 4 con 4 se elimina. Y con I, y D con D. ¿Y qué te quedó? Que 4 es igual a que falso. te das cuenta. O este dato está mal, o no debe ser 90, y faltaron que te den distancia. Porque si no pongo 90, y me dan las distancias correctas, sí puede haber igualado y eliminado, y poder calcular el ángulo de T. Sí puede haber hecho lo mismo. Profe, y si no es 90, ahí no sería 37 tampoco. Claro, no sería 37 tampoco, pero me tendrían que dar las distancias, las distancias correctas, para que esto sí se elimine todo, sí se iguale. Y una vez que sí se iguala, que sí son del mismo valor, entonces este ángulo sería igual que este. Bueno, coseno de este, coseno de este deberían de ser iguales. forzosamente. Me tendrían que dar las distancias correctas, para que todo se elimine, y sean del mismo valor. Cosa que este ángulo y este ángulo serían iguales. Obligatoriamente tienen que ser iguales, obligatoriamente. Entonces, todo se elimina, todo se elimina, todo, y me quedaría, el coseno de este ángulo, el coseno de este ángulo, que yo le puse beta, ¿de acuerdo? Eso no, que yo le puse beta, serían iguales. O sea, yo, en el primer caso, tenía que llegar a eso. A que el coseno de 37, es igual al coseno de beta. Tenía que llegar a eso y eso. Y beta, sería 37, si eres 37, eres 53, la respuesta es igual. No, pero el tema está mal. Está mal. Ni siquiera vale 90, faltaban que tener las distancias. Profe, ¿y los campos no forman 90 grados? No, ¿por qué? Los campos pueden ser paralelos, antiparalelos, formar 30 grados, formar 60, 120, son vectores. En ese problema faltó que te aclarara la distancia. No es que sea 90. Si le ponen 90, no sale el problema, se vuelve en cuenta. Ahí faltó las distancias, nada más. Bueno, problema mal. Nos hizo perder nuestro hermoso tiempo. Vámonos al problemita nuevo. ¿Vámonos al problemita nuevo? Un problema para relajarnos un poco, para quitarnos ese mansa oxígeno. Me piden flujo, señores. Acá tengo una superficie. Acá tengo un campo. Ya sabes que con una línea es más que suficiente. Y esa área es de un círculo. Dime, ¿cuánto es esa área? ¿Cuánto es esa área? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? ¿Ya se olvidaron? Pi por radio cuadrado. Pi por radio. Claro. Pi por radio al cuadrado. ¿Pero cuánto dice que sumas pi? No, no dice que sumas nada. Pi. ¿El radio cuánto vale? 20 centímetros. ¿Pero el radio en qué unidad debe de estar? Metros. ¿Y 20 centímetros cuántos metros son? 2 por 10 a la menos 1. Claro. 20 centímetros es 20 entre 100 metros, ¿sí o no? O sea, 2 décimos de metro. Elevado al cuadrado sería 4 entre 100. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora, ahora lo que yo necesito es mi ángulo, para calcular mi flujo. ¿Quién formaba el ángulo? ¿El campo con quién formaba el ángulo? Con lo normal. Con lo normal. Anda, ¿cuánto es este ángulo? ¿Quién me dices tú? ¿Por qué de datos te dan este ángulo? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? Entonces, con eso, pues acabo de poner el área que ya lo habíamos calculado, que sería pi por 4 entre 100 metros cuadrados. Entonces, yo ya tengo mi flujo. ¿Cómo se calcula el flujo? Área por intensidad de campo por coseno de ángulo. ¿Cuánto es el área? Acá lo tengo, mira, 4 pi sobre 100. ¿Cuánto vale el campo? ¿La intensidad de campo cuánto es? Eso es dato, ¿verdad? Es 8 entre pi. Y el coseno de 60. ¿Cuánto vale el coseno de 60? Muy bien. Le doy el pi, le parto en 2, me quedo 4, 4 por 4, 16, entre 100, 0.16, 4. Sale D. Bueno, 0.16, lo han puesto, mira, el 0.16, lo han multiplicado por 10 y lo han dividido en 10. Para que 0,16 por 10, 1,6. Y este 10 sube como 10 a la menos 1. Gracioso ese problema. Clave dedo. Clave dedo. Esto es igual a poner 1,6 por 10 a la menos 1. Lo mismo. A esto se le llama notación científica. Cuando expresas con un decimal, con un entero. Bien. Profe, ¿cómo salió el valor de B? Disculpe. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Disculpe, ¿cómo salió el valor de B? Mi internet se laqueó. ¿El valor de qué valor? Del campo. ¿El valor? ¿Eso te lo dan por César? Está en la 1. Ok, profe. Está bien. Listo. Muy bien. Vamos con el problema 10. ¿Qué es el problemita 10? A ver. En el problema 10, de nuevo tengo al docente X, Y, y X. Y aquí está C. y tu material dice que acá hay un plano. Acá hay un plano. Acá está el planito. Es un plano cuadrado. Sí, es una placa cuadrada del lado A. Entonces, el área, el área sería A cuadrado, ¿verdad? Área de un cuadrado es lado A cuadrado. A cuadrado. Y me piden, me dicen que el campo está en dirección J. el campo es P sub cero J positivo, ¿verdad? Sí. Eso significa que el campo está por acá. El campo está aquí. Ahí está el campo magnético. Más J es más Y. Ahí está el campo. Determine cuánto varía el flujo magnético a través de la superficie cuando la placa mostrará gira 37 grados en torno a Z. Ahí, ahí, ahí. Muchachos, yo tengo un flujo inicial. ¿Sí? Un flujo inicial. Obviamente, ese flujo es saliente o ensalto. Saliente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para determinar el flujo, yo necesito el ángulo que hace el campo con la recta normal. y recuerda que la recta normal es una recta perpendicular que sale del plano. Dime qué ángulo forma la norma y el campo al inicio, por favor. 37. ¿Eso tú ves acá? 37. 90. No. Cero. 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 son para... No, no, no. El dato es que el campo gira y eso provoca que haya otro flujo. Yo tengo un flujo inicial antes de girar y un flujo final después de girar. ¿Estamos o no? Entonces, me piden la variación de flujo. ¿Cuánto ha variado? El flujo final con el flujo inicial. Por eso, estoy calculando primero el flujo inicial y al inicio y al inicio el campo y la norma forman cero grados. Entonces, el flujo sería simplemente área por intensidad de campo. ¿Sí o no? Porque por más que le ponga coseno de cero se va a ir a su lado. ¿Todos de acuerdo? Acá yo tendría a cuadrado por b sub cero. ¿Confirma? Confirmo. Muy bien. Ahora dice que el campo que el campo no, que la placa gira. La placa gira. ¿Cuánto gira la placa ahora, Silvia? 37 grados. 37. Ahora, pregunta. Recuerda que la normal le pertenece a toda la superficie. la normal le pertenece a toda la superficie. Entonces, yo tengo una normal así. Esto es mi superficie. Esto es mi normal. Pregunta, si la placa, si el cuaderno gira 37 grados, gira 40, gira el ángulo que sé, ¿la normal seguirá siendo así? No, ¿verdad? La normal siempre es perpendicular al plano. ¿Eso qué significa? Que si el plano gira, ¿quién también gira? La normal. La normal. Ahora, tú tienes que imaginar que acá hay una flecha que es el campo. Sí, hay una flecha que es el campo. Acá está la regla, la normal. Si la placa giró, la normal giró. Sí o no que la normal con el campo que está aquí, que nunca se mueve, ha formado un ángulo. ¿Qué ángulo es? 37. Sí. Entonces, para mi flujo final, ¿cómo sería la forma? La misma área, el mismo campo, pero por el coseno de 37. ¿Cuánto sería eso? ¿Qué voy a decir? Cuatro quintos A cuadrado B sub cero. ¿Sí o no? Sí. A mí me piden la variación. No me piden el flujo final. Dice, ¿cuánto varía el flujo? Me piden la variación del flujo. No me piden el flujo final. Me piden la variación. ¿Cuánto ha variado? Un quinto. Un quinto de A cuadrado B sub cero. ¿Confirma? Confirmo. Confirmo. Entonces, la clave sería beso. La clave sería besito. Un quinto, bueno, está al revés, ¿no? B sub cero fuera cuatro. La aries sería besito. Hay una preguntita. ¿Todo bien? Profe, una pregunta. Dime. En el gráfico hay una flecha en el eje Z. ¿A qué se refiere, disculpe, al campo o al giro de la placa? No hablas del problema 10, entonces. Correcto. ¿Te refieres a esto? Sí, eso, profe. ¿A que está girando? Eso solamente indica que va a girarlo. ¿La placa? Claro, porque la placa es la que gira. Entonces, esa flechita solo está simbolizando que la placa va a girar. Gracias, profe. Perfecto. Ay. ¿El campo va a ser el mismo? Siempre. Claro, porque... Hablando de la placa. Claro, porque el campo no cambia. Solamente tienes una placa así y la placa lo gira. El campo sigue pasando, el campo no cambia aún nada. Por eso es el mismo modo. Lo que cambia es el ángulo que hace la normal al inicio y al girar con la normal después. Ese ángulo es el que cambia producto de que cambien los flujos. ¿La dirección del campo es la misma? Así quiere. Claro, el área también es la misma porque es la misma placa. Lo único que ha cambiado es el ángulo. Acá el ángulo es cero grados. Al inicio el ángulo es cero. Y al final, después de que lo tiras, el ángulo es cero. Entonces, si cambias el ángulo, cambias el flujo. Ajá, ya. Yo creo. Profe, en la pregunta nueve, ¿de dónde sale cuatro pisos recién? El área. Es el área. Me dice que esto es un círculo. Y el área de un círculo es un radio cuadrado. Entonces, el radio es veinte centímetros. Pero el radio debe estar en metros. Lo divide entre cien para pasarlo a metros. Y esto es dos décimos elevado al cuadrado cuando se ve cien. Vaya, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Tú sube ahí? La normal no influye en nada, ¿no? En la número diez. La normal solo influye en el ángulo que forma. Porque recuerda que a ti te interesa el ángulo que forma. La normal tiene campo. Sí, claro. No es que la normal tenga un valor, una cantidad, pero no. Lo que interesa es el ángulo. Eso sí interesa. Entiendo, entiendo, profesor. Muy bien. Vamos con el problemilla once. A ver, ¿qué nos dice el problemita once? ¿Qué? 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 ¿Preguntas? Nada. Sí, vamos. Y con el problema once. ¿Qué dice? Una carga eléctrica negativa entra perpendicularmente a un campo magnético. Mira, 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 mira. Yo tengo un campo magnético saliente o entante. Saliente. Saliente. Muy bien. Y hay una partícula que ingresa con esa velocidad, o sea, con esa dirección. Y la carga eléctrica es negativa. Esta carga eléctrica es negativa. ¿Qué me está pidiendo? La dirección de la fuerza magnética. Regla de G. De la mano derecha. El pulgar en la velocidad. El campo son los cuatro dedos. Y la palmita en la fuerza magnética. Si la carga es positiva sale de mi palma. Si la carga es negativa entra mi palma. Como ya sé que es negativa, mi vector fuerza va a entrar a mi palma. Entonces, ¿por qué palma empiezo? Siempre ¿por dónde debo de empezar? Por los cuatro dedos. Siempre empieza por él. La velocidad solito sale. La velocidad solito sale. Siempre empieza por el campo. Ahora, el campo es entranque o saliente. 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 Está malo. Está malo. Mi mano no debe estar así. Debe estar así. Sale. Pero obviamente no vas a doblar de la mano. ¿Qué tienes que hacer? Me acomodo. Me acomodo. Me acomodo. Ahora sí. El campo sale. ¿Ves qué lindo? Qué hermoso. No tiene que doler. El campo sale. ¿Hacia dónde se avienta la partícula? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Izquierda. ¿Estaría bien mi dedo pulgar en esa dirección? No. 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 Tampoco. Tampoco. ¿Así? No. No. Tiene que estar para allá. Ajá. Como pidiendo, ¿no? Ya, castígame tú. Ahí está. Ahora, ya que tienes tu mano así, campo que sale, velocidad a la izquierda, dime, sale o entra la mano? Sale o entra. Entra. Y sienta hacia dónde apunta la fuerza. H abajo. H hacia abajo. Más de tu clave. Una más, profe, por favor. La ve de dos. ¿Ah? ¿Cómo? Una más, profe. El ejemplo de la mano. Ah, ¿lo vuelvo a repetir? ¿O te quieres que te dé otro ejemplo? Algo rápido, profe. Bueno, ¿quieres que lo repite o quieres que te dé otro ejemplo? Bueno, otro ejemplo sería mejor. Ah, ya. A ver, por favor. Ahora imagina que el campo sea entano. y que voy a lanzar la partícula hacia arriba y que la partícula sea positiva. A ver, ¿para dónde apuntará la fuerza magnética? ¿Por qué? ¿Por qué empiezo? Por el pulgar empiezo, ¿no? Por los cuatro dedos. Por el campo. Por los cuatro dedos, por el campo. Entro o sale. Entra, profe, entra. Entra. tus cuatro dedos, ahí, entran. Ahora viene el pulgar. ¿Está bien ahí mi pulgar, cordillito? ¿Está bien ahí mi pulgar? No. No. ¿Hacia dónde está yendo la partícula? Hacia arriba. Entonces, tu pulgar debe de estar hacia arriba. Hacia arriba, grámbara. Ahí está. Esa es la posición de tu mano. Campo entante, pulgar, hacia arriba. Sale, vuelta de la palma. Entra. ¿Positivo? Sí. Sale. ¿Positivo? Sale, profe. Sale. Sale. Pues negativo entra a la palma. Positivo sale. Y si sale, ¿hacia dónde apunta? A la izquierda. Entonces, tu fuerza magnética apuntará hacia la izquierda. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Gracias por la explicación. Vamos con el problema 12. A ver, ¿qué dice el problema 12? Tengo, oh, mira justo. Un campo entante. y aquí está el eje X. Aquí está el eje X. Eso es lo que dice el problema. Y se lanza una bolita ya no me da el eje. Yo no sé si lo estoy lanzando diagonal o entrando, ¿no? Yo no sé si lo estoy lanzando así. Creo que lo está lanzando diagonal. Si no hubiera la otra ahí, lo está lanzando así, diagonal. No es que lo esté lanzando así, así, o así. No creo que lo está lanzando en el plano diagonal. Diagonal está lanzando. Ahí. Con esa velocidad. formando un ángulo de 60 grados. Yo pienso que así, si no tuviera el eje. Si no tuviera el eje. Pienso que estaría uno. Bien. Esta es la velocidad. Necesito dibujarle la fuerza más clínica. Vamos, muchachos. Miren, ah. Campo en tanto saliente. Entrante. Entrante. Sí. Muy bien. Mis cuatro dedos. Siempre empieza por el campo. El. El pulgar, ¿está bien ahí? No. No. ¿Arriba? Tampoco. Tiene que estar, tiene que estar diagonal, ¿verdad? Ahí. ¿Todo correcto? ¿Todo de acuerdo? Sí. Sí. ¿Otra la fuerza magnética sale o entra? Espera, ¿la carga es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Entonces, ¿sale o entra? Sale. 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 Pero, ¿te acuerdas? Esa fuerza magnética siempre es perpendicular al campo y a quién más. Y a la velocidad. La velocidad. La fuerza magnética que está en esta dirección tiene que formar 90. Con la velocidad. ¿Todos de acuerdo? Entonces, yo por acá caso mi eje X una paralela con una paralela X. Porque la dirección sería esto de acá, si no me equivoco. Creo que a eso se refiere, ¿verdad? Cuando pide dirección con ángulo. Creo que a eso se refiere, por eso tenía el eje X. ¿Qué ángulo es? ¿Quién me dice? ¿Quién se da cuenta? ¿Cuánto es este ángulo? ¿30? 30. ¿60? ¿60? ¿60? Ya. Ahora, Cirilio, la dirección de la fuerza magnética ¿cuánto es? ¿200? ¿107? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, pero no. Sí, pero no. Simpático problema. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Tú tú ven? Sí, como los otros dos problemas, ese problema que está mal, ¿no? Y los otros problemas, como la siete, como la seis, sí puede venir, salvaste, como la seis, sí puede venir, ¿no? eso de girar, traten de practicarlo, traten de practicarlo. ¿Saben cómo pueden practicarlo? Agarras un lápiz, un círculo en un papel, un círculo en un papel, ¿sí? Un círculo, agarras un lápiz y lo pones en el medio, porque ese lápiz es el conductor, y el papel, ¿qué cosa es? Es el campo, pues. Entonces, ahí juega, ¿no? Si el conductor es horizontal, ¿no? Para allá va la corriente. ¿Para dónde gira el campo? Para acá. Entonces, ahí te das cuenta que el campo sale, baja, entra, sube. Si el conductor está para arriba, el campo está acá, ahí te das cuenta que el campo sale, derecha, entra, izquierda, sale. Te recomiendo que hagas eso. Es un buen jueguito. ¿Ya? Bien, vamos con el problema 3. A ver. Vamos con el problemita 3 y el problemita 14. Muy bien. ¿Qué nos dice el problemita número 3? Me piden, muy bien, en el examen de mostrar determinado el valor de la fuerza magnética, me dice que la carga, ¿cuál está en la carga? 2 milicóbulo, que se mueve con una rapidez, ¿cuál está en la rapidez? 2 por 10 a las 5 metros por segundo. Y hay un conductor cuya corriente es de 20 amperios. A ver. Ay, 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 mira, aquí está el conductor que es, perdón, saliente. No, ahí está el conductor que es saliente. Acá hay una distancia de 10 centímetros. Uy, uy, uy. Si te dan distancia es para calcular la intensidad de campo que hay aquí, ¿verdad? Ya sabes cómo calcular la intensidad de campo. Y la velocidad es hacia acá. Ahí está. Muy bien. A ver, muchachos. Fuerza magnética igual a cero. Siguiente. Clave enano. 14. ¿Saben por qué cero, no? ¿Por qué? Pulgar saliente. El campo gira a la izquierda. El campo gira, 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 gira y va a chocar en este punto perpendicular a la distancia. Uy, no. Pues, si la velocidad y el campo son paralelos, ¿cuánto es la fuerza magnética? Cero. Una pola pura en todos estos datos. Ten cuidado, ¿ah? No vayas a estar calculando en pleno examen. No vayas a estar calculando en pleno examen. Muy bien. Vamos con el problema catorce. En el problema catorce, acá me han puesto una línea y acá hay una partícula que está ingresando y aquí en esta zona hay que cosa, hay un campo magnético en plan. Pregunta, ¿quién se acuerda? Cuando una partícula ingresa cargada, obviamente, no cargada, porque si no estuviera cargada, la vaina se va delante. ¿Te acuerdas? Cuando una partícula cargada ingresa un campo magnético, ¿qué tipo de movimiento realiza? ¿Quién se acuerda? Yo le escribía. Movimiento MCU. 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 Entonces, ¿va a girar, sí o no? Y va a salir por acá. Esta distancia, ¿quién me dice cómo lo calculo? Si es una semicircunferencia, esta distancia, ¿qué cosa es? Diámetro. O sea, radio. Ah, ¿diámetro es igual a radio? Dos veces radio. Ah, ya, me asusté, me asusté, es dos veces radio. Pregunta, dije o no dije una fórmula para el radio en esta baixa. Sí. Mása, por más, carga por campo. ¿No? Sí. Está en tus apuntes, ¿no? Me imagino. Está en tus apuntes. Claro. Dica, dica la fórmula. Mása, por más, sobrecarga, por campo. Muy bien. Y me imagino que debes tener todos esos datos. A ver, ¿cuánto es la masa? Cinco por diez a la menos cuatro. ¿Cuánto es la rapidez? Sí, sí, Bien. ¿Cuánto es la carga? Diez a la menos tres. Y el campo, ¿cuánto es? Un. ¿Cuánto vale el radio? Cinco. Cinco. ¿Cuánto vale esa distancia para que salga? Diez metros. ¿Lista? Se lo hubo. Clave. Alianza que volvió primero. Volvió, ¿no? Pagando, profe. Estamos en Perú, chingor. Pagando, llorando, suplicando. Además, con la cantidad de los pizarones que tiene Alianza y fregando, se quedaba en su mundo. Profe, ¿puedes buscar otra vez la 13, por favor? Claro. En el problema que se me están pidiendo determinar la fuerza magnética, pero antes de calcular hay que tener un poco de cuidado, porque recuerda que si la velocidad y el campo son paralelos o antiparalelos, no hay fuerza magnética. Entonces, como este conductor es saliente, por la regla de la mano derecha, mi pulgar sale y mis cuatro dedos giran a la izquierda. Entonces, el campo está girando, gira y va a chocar aquí. Cuando el campo choque, lo tiene que hacer perpendicular a mi distancia, así que el campo va a ir hacia arriba. Tiene la misma dirección de la velocidad, ambos son paralelos. Por teoría, la fuerza magnética es cero. Por eso que a pesar de que te den datos, ten cuidado, siempre asegura tu ángulo entre tu campo y tu velocidad. Siempre trata de dibujarlos. Gracias, profe. Muy bien. Vamos a tomarle una fotito. ¿Te tomé foto? Bueno, ya le tomé de nuevo. Prevení que lamentar. Muy bien. Sigamos con la quince, con la dieciséis. A ver, hermano, querida, los directores aliancitos, ¿cuál son? Gente barreada. Sí, 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 obvio, ¿no? Contado con el comando sur, con la gente del OMS, con esa gente de Villa, por canto grande también se te ha visto. Sigamos con el tema. Vamos con el problema quince, vamos con el problema diez, seis, ¿qué nos dice ahora? Muy bien, el problema dieciséis dice, dos partículas electriceras de igual masa, ya, igual masa, o sea, masa uno, igual a masa dos, ¿ya? ingresan perpendicularmente a un campo magnético uniforme en diferentes intervalos de tiempo, ya, ingresan a un mismo campo, o sea, que la intensidad de campo uno y la intensidad de campo dos también son iguales. Determinar la relación entre las cargas Q1 y Q2, muy bien, acá hay una carga Q1, acá hay una carga Q2, que obviamente no son iguales. Dice que la carga Q1 permanece dentro del campo un intervalo de tiempo que es el triple del que permanece Q2. A ver, a ver, a ver, pregunta, pregunta, si acá hay una partícula ingresa y luego sale, acá hay un tiempo de permanencia, ¿sí o no? El tiempo que demora en girar, ¿te acuerdas cómo se llama ese tiempo para que gire? Periodo. Periodo. ¿Estamos de acuerdo? Se llama periodo. Entonces, la carga Q1 tendrá un periodo 1, ¿no? Un periodo 1. Y la carga Q2 tendrá un periodo 2. ¿Todos de acuerdo con eso? Alguien dirá, profe, pero no está dando una vuelta completa, estaría dando una semivuelta, ¿no sería la mitad del periodo? Sí, tienes toda la razón. Pero eso significaría que acá también va a ser la mitad, pues, y si voy a relacionar esos dos, ¿qué se hacen? Se van a eliminar. Se eliminan. Se van a eliminar, pues, obviamente. Entonces, en el fondo, me interesa el periodo. Si él tiene el doble de periodo, el quíntuple de periodo, pues, permanecerá el quíntuple y el doble de tiempo. Es lo mismo. Estamos de acuerdo hasta acá. Entonces, vamos con esa relación. Me dice, ¿no? Que Q1 permanece dentro del campo un intervalo de tiempo, o sea, el periodo de T1 es el triple del periodo de T2. Y si alguien dice, profe, pero no ha dado una vuelta, es la mitad de vuelta, es la mitad de tiempo. Pero, ¿cómo se lo ha dividido? Ay, hermano, profe, no me ha dado. Muy bien. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Sí. ¿Hay o no hay una fórmula para el periodo? Habla. Sí, sí hay. Sí. ¿Y la pi? Dos pi. Dos pi por masa sobre carga por campo. Campo. Eso es igual a tres por dos pi por la masa dos sobre la carga dos por el campo dos. ¿Todos de acuerdo con eso? Confirmen, por favor. Sí, profe, confirmo. Y ahora, mi parte favorita, matanza de la chancha. Toma, toma, aguanta, la masa uno y la masa dos son iguales. Toma, toma, aguanta, el campo uno y el campo dos son iguales. Toma, toma. ¿Qué quedó? Quedó, ¿cómo me está entiendo? A la relación entre la carga uno y la carga dos. Quiero carga uno entre carga dos. La carga uno lo paso a multiplicar y este lo paso a ir. Un tercio es igual a carga uno sobre carga dos. Eso es lo que está pidiendo. Bueno, entonces, creo que querían carga dos entre carga uno. Y eso sería tres. Bueno, la cosa es que la relación es de uno a tres o de tres a uno. Bueno, obviamente por descarte la clave es avión. 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 Bien. ¿Se entendió, muchachos? ¿Por qué las masas se vuelan? Porque eso dice el problema, pues al inicio, ¿no? Dice dos partículas de igual al masa. Eso está en el texto. Bien. Mira, el problema 16, tu terror a 16. ¿Qué pijezeta? No, en el espacio, no, maestro. Duele. todo está en la misma. Aquí está X, aquí está Y, y aquí está Z. Ya sabes que este X está aquí, ¿no? Está aquí. Bien, me dice, la figura muestra un conductor rectilíneo delgado y muy largo colocado en Z. Aquí está el conductor. Aquí está el conductor. Muy bien. La corriente fluye hacia arriba. Hacia arriba fluye la corriente. Si en cierto instante un protón se encuentra en la posición 3,4,0, 3 para X 4 para Y 0 para Z o sea, justo en esta posición de aquí 3,4,0 si no viene hasta un poco más arriba y así sería un poco más fregado que lo hubieras. con una velocidad paralela al eje Y. O sea, acá hay una partícula que está lanzándose hacia la derecha. Ahí está la velocidad. Ya tú sabes que esto es 90, ¿no? ¿Me puedo ayudar? Esto es 90, ¿me puedo ayudar? Esto también es 90. ¿Sabes que acá hay un plano? Necesito la dirección del campo si me van a hablar de fuerza. Estamos de acuerdo. Acá está la distancia, ¿no? Recuerda que el campo es perpendicular a distancia. Aquí está la distancia. Esta es la distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale? Cinco, ¿verdad? Cinco. Cinco, ¿no? Cinco. Y también ya puedes reconocer que este ángulo ¿cuánto vale? Cuarenta y cinco. Esto es cuatro y esto es tres, princesita. Cinco y tres. Cinco y tres, cinco y tres. Muy bien, muy bien. Cinco y tres. Si hubieran sido igual, sí sería cuarenta y cinco. Muy bien, ahora sí vamos a dibujar el campo. Conductor, recuerda que la partícula, si necesitas imaginarte que acá hay un plano, ¿no? Acá hay un plano. La partícula está acá. Está acá. Ahí flotando. Acá. Ahí está la partícula. Conductor va para arriba y el campo gira. ¿Sí o no? El campo gira. Está girando para allá. El campo está girando para allá. Para allá. Entonces, como acá tengo una partícula, el campo gira hacia allá. Entonces, el campo está girando. Gira. Y giraría hacia allá. ¿Todos de acuerdo? Hacia allá. Hacia allá, ¿no? Salve. Gira. Para allá. ¿Todos de acuerdo? Pero como el campo tiene que ser perpendicular a la distancia, el campo estaría por aquí. Más o menos. Perpendicular. Ahí está el campo. ¿Cómo sabe que es perpendicular? ¿Cómo sabe que no es perpendicular? Porque esto es 37. Para que sea perpendicular, ¿qué ángulo es él? 37. 37. ¿Y qué ángulo sería él? 53. 53. Entonces, ya tengo el ángulo que hace el campo y la velocidad. Si me dan estos módulos y me piden el módulo de la fuerza magnética, carga por campo, por rapidez y por seno de 50. Pero pregunta, me falta la dirección de la fuerza magnética, si o no. ¿La carga es positiva o negativa? ¿Positiva? No sé, debe decir algo. Un protón. es un protón. Ustedes dicen que esa vaina es un protón. O sea, su carga es... Positiva. Positiva. Regla de la mano derecha. Campo no entra, pero sí es por allá. Por allá. La velocidad si es horizontal, acá hay un pequeño ángulo, no es perpendicular, como siempre lo hacíamos, perpendicular, como siempre lo hacíamos, perpendicular, no es perpendicular, sino que ahora la velocidad del campo forma de un ángulo. Un poco, un poco dobladito. ¿Sí? Pero así sería la postura de la mano. El campo por acá, la velocidad más o menos por ahí. Dime, sale o entra de mi palito. Sale. Sale. ¿Y hacia dónde apunta? Si sale, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Qué eje? Maceta. 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 Y por teoría, esa fuerza magnética que ya sabemos que está en maceta es perpendicular a quién? A la velocidad. A la velocidad. A la velocidad. A la velocidad. El campo. El campo. El campo. Es perpendicular a los dos. Ellos dos siempre serán perpendiculares. No. La velocidad del campo pueden ser paralelos, paralelos, perpendiculares, o formar un ángulo como también. Pero la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad del campo. Por teoría, sabes que la fuerza magnética siempre es perpendicular al plano formado por ellos dos. ¿Cómo te das cuenta que la velocidad y el campo forman un plano? ¿Cómo te das cuenta? Porque hay un ángulo que es diferente de cero o ciento ochenta. Si el ángulo es más grande que cero y menos y menor a ciento ochenta hay un plano. Y si hay un plano hay una fuerza magnética que es perpendicular a esos dos vectores. Ahora que ya aclaramos eso vamos a ver ¿Qué te tienes? La dirección te hablan de la fuerza magnética la dirección es paralela al vector perpendicular ¿Qué? Al vector campo ¿Qué? ¿Qué redacta está ahí? La dirección es paralela al vector perpendicular al vector campo en ese punto. ¿Sabes qué? Pasemos a la B. La dirección obvio es perpendicular al vector campo en ese punto. Como me están hablando de la fuerza magnética la clave B dice con respecto a la fuerza magnética ¿Ese vector es perpendicular al vector campo en dicho punto? Sí por teoría es verdadero la clave B debería ser la respuesta correcta ¿Todos de acuerdo? La fuerza magnética es perpendicular al campo en ese punto eso es cierto la dirección la dirección es paralela más Z eso también es cierto también es cierto la dirección es paralela a menos X no la dirección es paralela a menos X la respuesta correcta es B y C ¿ya? es B y C las dos están correctas antipioma es el problema ya no hagas caso las respuestas correctas son B la fuerza magnética es perpendicular al campo y la dirección es más Z dígame profe antes que terminen si fueran antiparalelas también se cancelan ¿no? ¿cómo? si fueran antiparalelas profe se cancelan ¿quiénes? ¿quiénes son antiparalelas? un campo y la velocidad claro antiparalelas significa que forman 180 ya si forman 180 ¿qué pasa? ¿se cancelan también? ¿qué cosa se cancela? ¿o no? no, pero ¿qué cosa qué quieres que se cancele? para decirte sí o no si la velocidad y el campo son antiparalelos ¿se cancela qué? según tú para decirte si está bien o no su valor pues ¿pero de quién? ¿de quién? la velocidad y el campo son antiparalelos ¿se cancela qué cosa? su valor del campo no porque el campo se va a cancelar si la velocidad y el campo son antiparalelos lo que se cancela lo que vale cero es la fuerza magnética ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? la fuerza claro si la velocidad y el campo son paralelos forman cero grados lo que vale cero es la fuerza magnética y si son antiparalelos la fuerza magnética también vale cero o se cancela ya profe me estaba confundiendo hablar completo no empoderar no entiendes díganlo todo para que yo decíte costúmbrense siempre a hablar toda la idea bien muchachos entonces vamos a dejar la clase por aquí nos topamos con algunas preguntitas un poco raras un poco feas ¿no? pero ya sabes que no le hacemos mucho caso así que los espero la siguiente semana chicos porque acá ya tenemos clases el día el día el día martes ¿sí? y haremos el tema de óptica dos temitas más óptica y modernamente terminamos con este con el curso para que les examen un fuerte abrazo a la distancia muchachos cuídense bastante estudios repasen y ya saben cualquier cosa dudas sugerencias que tengan saben dónde contactar nos vemos chicos chao cuídense gracias